Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tenemos aquí, a mi lado? ¿Qué tenemos? Circuitos Argentinos 3, de hecho más de tres, ahora lo veréis, que van a llegar en breve a Automovilista 2. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Evidentemente, echarles un vistazo. Así que nada, muy buenas, señores argentinos, que me habéis dicho mucho estos días Heidi, mira esto de los circuitos argentinos. Heidi, llegan packs de circuitos argentinos a Automovilista. Heidi, Automovilista 2 es automáticamente el mejor simulador del mundo ahora porque tiene circuitos argentinos. Aquí estamos, aquí estamos, dispuestos a probarlos. Y vamos a empezar por Córdoba, ¿vale? Que tiene tres variantes. La variante más larga, la número 4, esta variante que es también larga pero con una parte que aquí es complicada y aquí es muy recta, la variante TC o TS, no sé cómo lo diréis, y la más cortita, ¿vale? La número 2, que como veis básicamente son, pues así todo el rato, el circuito, dando curvas sin parar. Vamos a ver la variante más larga y hacer una vuelta a un board. ¿Con qué coche? Mismamente con este Toyota Corolla Stock Car. ¡Vámonos! Y arrancamos, estamos en meta, ahora mismo pasamos a la vueltita. Primera curva, muy rápida de derechas, con bastante escapatoria por fuera, que no es habitual en este circuito. De hecho, es el único sitio donde hay escapatoria. Esta cámara creo que es ideal para ver los circuitos, por eso la uso aquí, aunque no es mi favorita a la hora de correr, desde luego. Y nada, aquí recta muy larga, muy bacheada, como podéis ver, y de nuevo curva muy rápida de derechas, esperamos un poquico. Ahí estamos, y ahora sin ningún tipo de escapatoria por la izquierda, si te sales a la hierba, a ver cuándo vuelves. Y ahora una arquilla, muy rica. Como veis parece una carretera normal básicamente, no fuera por el piano, pues parecería una carretera de un pueblo, bien cuidada, eso sí. Y bueno, como veis, todo súper rápido, súper rápido hasta este punto. Aquí giramos a la izquierda y ahora empieza la segunda parte, la parte súper revirada de este circuito, ¿vale? Aquí es un lío, ¿vale? Porque, ¿por dónde vas? Izquierda a derecha. Esta variante es por aquí, esta de la izquierda es la variante larga, pero fácil. Pero aquí, en esta variante, nos metemos por esta zona de curvas, que básicamente, pues para estos coches es un poco complicado, ¿vale? Porque no paran, no paran de girar. Aquí de nuevo, una arquilla más. Entonces, es cortito, es cierto, pero madre mía, nada que ver con la primera parte del circuito. Aquí a la izquierda dejamos la zona de la variante fácil, ¿vale? Vamos por aquí y seguimos dando tumbos por el circuito. Otra curva más, otra más a la derecha y ahora ya enlazamos con la otra variante y llegamos a la última curva del circuito, ¿vale? Que estaba aquí un poco peraltada, cuidadín, y llegamos ya a meta. A la derecha los boxes y esta es una vuelta al circuito de Córdoba, a la variante más larga del circuito de Córdoba, de Automovilista 2. Y nos vamos al circuito más conocido de este DLC, Termas de Río Hondo, donde, entre otras cosas, se disputa el Mundial de MotoGP. En este caso es solo una variante y me extraña porque aquí, en la curva 1, hay otra variante que va directamente recta a este sector 2, pero, a menos de momento, en el juego no está eso incluido. ¿Y qué coche vamos a elegir? Pues nada, vamos a ver. Un Fórmula 1 actual, mismamente. Aquí estamos, en recta de meta. Vámonos. Primera curva, de derechas, y vais a ver que a la izquierda de la curva 1 está la variante que os decía. Aquí, a la izquierda, fijaos en que hay un camino, ¿vale? Pero esa variante, de momento, no está metida. Ojalá la metan después porque siempre está bien tener más. Ok, otra arcilla de izquierdas y llegamos a la mega recta del segundo sector, ¿vale? Nos abrimos un poco. Todo esto a tope fácil con este coche. Y ahora, mega recta, de 50 kilómetros. Bueno, realmente no es tan terriblemente larga, es súper ancho, como podéis ver, todo esto. Y vamos a la frenada más fuerte de la pista. Una horquillita, sin mucho misterio. ¡Uy, cuidadín, que lo pierdo! Vale, ahora la izquierda larga y, de nuevo, una de derechas también muy larga. Un ángulo de 90 grados que luego va continuando poco a poco. Ahí estamos, tranquilamente. Un poco abierto, no pasa nada. No estamos haciendo ningún tipo de récord del mundo, no es la idea. Y ahora, curvas enlazadas. Izquierda, derecha, izquierda. Ahí estamos. Derecha, izquierda ahora a tope con este coche. Con los demás, no, pero con este. Agarra lo suficiente. Y ahora ya, última curva, último sector, que me recuerda a Mañicurs. Esta curva, ¿vale? Porque primero es una curva de derechas, ¿vale? Y para entrar en meta, un angulito de izquierdas. Que también es a tope fácil con esto. Y estamos ya en meta. Una vuelta a Termas de Río Hondo en Automovilista 2. Y para acabar, nos vamos a la capital de Argentina, a Buenos Aires, para ver el circuito con más variantes del DLC. Y es que tiene un total de seis, que se dice pronto. Seis que son encima muy distintas entre ellas, ¿eh? Por ejemplo, la variante más revirada, de 4,31 kilómetros. Esta variante Outer, ¿vale? Y luego tenemos estas, que se van básicamente a tomar por saco del circuito, ¿vale? Con rectas enormes. Pero creo que para este vídeo, para mostrar una variante, vamos a hacerlo con la primera, con la número seis, ¿vale? De 4,31 kilómetros. Que como veis, pues por curvas no se da. Y por qué no, vamos a hacer reconocimiento de pista con un supercar de 2,50. Bueno, estamos en meta. Vamos a ver qué tal le sienta este coche a este circuito. Empezamos por una horquilla de derechas, que realmente es todo sin parar. Curvas, curvas y curvas. En esta variante al menos. Ok. Con calma, que no sé llevar este coche. Y el circuito aún no me lo he aprendido demasiado bien, la verdad. Y es bastante complicado de aprender, creo yo. Aunque no sea excesivamente largo. Ahora de nuevo, otra actía de izquierdas. Está, con calma. Lo dicho, estamos llevando el kart de forma muy tranquila, ¿eh? En modo seguro. Ahora curva larga de izquierdas. Vamos a ver, con calma. Dejamos la Irvan Paz. Ahí estamos. Maravilloso. Madre mía, cómo subirá este cacharro. Y ahora de nuevo derecha. Súper, súper, súper larga. Como veis, oye, yo creo que le sienta bien, ¿no? Este circuito a este cochecito. Vámonos. A una especie de recta. Esto es de lo más largo que hay a nivel de rectas en todo el circuito. Curva de derechas, que con este coche será a tope. Imagino que sin muchos problemas. Aunque subvira que da gusto. Subvira que da gusto. Subvira que da gusto. Y ahora de nuevo, otra arquilla. Ahí, por ejemplo, recto sería otra variante, ¿vale? Otra curva muy lenta. Ahora un par de curvas enlazadas. Pam, pam. Y otra a la izquierda más cerradita. Que da otra, de nuevo de izquierdas. Incluso más cerrada. Y llegamos ya a la última parte del circuito. Maravilloso. Curva súper ciega ahora. De hecho engaña porque parece que es aquí a la izquierda, ¿vale? En este piano, pero no. Es en este de aquí. Hay ahí zonas bastante confusas. Y ahora ya... Llegamos a la penúltima curva. Otra pequeña recta. Y última curva. Que da acceso a la zona de meta. Los boxes aquí por la derecha, por cierto. Ahí, ¿vale? Antes de la última curva. Porque la última curva es así. Y estamos ya, como veis, en la zona de meta. La vuelta ha sido absolutamente dantesca. Pero espero que más o menos se haya visto bien este circuito. O esta variante. Porque ya os digo que con las variantes tan distintas que tiene. Pues hay muchas más cosas que ver. Y por curiosidad voy a ir por esa variante mega larga. Que es aquí a la izquierda. Vamos a ver cómo de largo es esto. Fijaos, ¿eh? Hasta luego. El circuito normal está 30 kilómetros detrás. Madre mía. Esto ya para este coche no es, ¿eh? De hecho, el mapa, fijaos. Ha desaparecido... Ha desaparecido el coche. Estos son los famosos aeropuertos circuitos. De los que habla la gente. Cuando habla del Tese argentino. Que no son, desde luego, los... Los circuitos más excitantes del mundo a nivel de curvas. Eso sí, carreras divertidas tienen que dar. Porque ya me dirás. Esto de aquí. Lo que es. Y está muy bien que estén incluidas en el juego. Y poco más. Espero que os haya gustado esta pequeña preview de estos circuitos argentinos. Que van a llegar a Automovilista 2. Estos tres circuitos. Córdoba, Buenos Aires y Termas de Río Hondo. Con muchas variantes. Especialmente el circuito de Buenos Aires. Y decidme, sobre todo los argentinos que veáis este vídeo. ¿Qué circuito echáis en falta? Porque igual alguno dice. Córdoba lo podrían haber quitado y deberían haber puesto tal o cual. No sé. Vosotros seguramente sepáis más que nosotros de qué circuitos pueden ser o pueden no ser interesantes. Nos vemos en la próxima. Si os ha gustado un me gusta. Comentarios respecto a este DLC. A estos circuitos. Y nos vemos en la siguiente. Por cierto, cuando publique esto en YouTube estaremos empezando un directo en Twitch. Así que si aún no me sigues por Twitch, ya va siendo hora. Pasaos por Twitch. Link en la descripción. Nos vemos en la próxima. Sed buenos. Adiós. Bye, bye.